Las Paces, un poema de Rafael Cadenas. Lleguemos a un acuerdo, poema. Ya no te forzaré a decir lo que no quieres, ni tú te resistirás tanto a lo que deseo. Hemos forcejeado mucho. ¿Para qué este empeño en hacerte a mi imagen cuando sabes cosas que yo no sospecho? Dios, líbrate ya de mí. Huye sin mirar atrás. Sálvate antes de que sea tarde. Pues siempre me rebasas. Sabes decir lo que te impulsa y yo no. Porque eres más que tú mismo y yo solo soy el que trata de reconocerse en ti. Tengo la extensión de mi deseo y tú no tienes ninguno. Solo avanzas hacia donde te diriges sin mirar la mano que mueves y te crees suyo cuando te siente brotar de ella como una sustancia que se erige. Imponle tu curso al que escribe. Él solo sabe ocultarse, cubrir la novedad, empobrecerse. Lo que muestra es una reiteración cansada. Poema Apártame de ti. Rafael Cadenas Apártame de ti. Gracias por ver el video.